El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Plataforma, Miki. Ay, Miki, qué bochinche. Ay, Miki, qué debate. Tú sabes que viene el juego de las estrellas y en las votaciones para el juego de estrellas hay una posición que está sumamente cerrada porque, como dicen, no se sabe dónde está el dinero. Pero vaya usted a pensar lo que ha ocurrido y es que la disputa es entre dos peloteros dominicanos. Y nos referimos a Rafael Devers, de los Red Sox, y José Ramírez, de los Cleveland Guardians. Pero yo casi que se llama ahora. ¿Cuál es la situación? Vamos a ver. Óyeme esto. Desde que se dio a conocer el primer boletín de las votaciones para el juego de estrellas, se ha armado un bochinche entre los seguidores de Rafael Devers y de José Ramírez. Oigan esto, luego del primer boletín, ya casi viene el segundo, Devers estaba dominando como el tercer avance titular al juego de estrellas con 727 mil votos. Pero, ¿qué pasa? Que ahí mismo, al ladito, abrazadito, a un pasito, José Ramírez con 711 mil votos. O sea, Miki, estamos hablando de una diferencia de cuánto. 27 menos 11 son 16, 16 mil votos, eso no es nada. Ahora bien, aquí viene, Miki, la pregunta del millón. El millón, ¿qué es mucho? Un millón es mucho en pesos, en dólares y en cualquier moneda. Señores, en realidad, ¿quién merece ser el tercer avance regular de la liga americana en el juego? Rafael Devers o José Ramírez. Primero, ¿qué dicen los números? Bueno, Devers batea 330, 17 en horrones, 44 remolcadas, 25 dobles, dos bases robadas, un OVP de 386 y un slogan de 606. ¿Pero y qué dicen los números de Ramírez, José Ramírez? Bueno, batea 296. Ahí Devers le lleva 30 puntos. Tiene 16 honrones, ahí Devers le lleva un honrón. Ahora bien, José Ramírez tiene 63 remolcadas, le lleva casi 20, casi 20 remolcadas a Devers. En dobles, Devers tiene 25, Ramírez 21, ahí le lleva a Devers. En OVP, mientras Devers tiene 386, José Ramírez tiene 382, ahí le lleva también. El slogan de Devers, 606 y el de Ramírez 607. O sea, que están virtualmente empate. Ahí uno pudiera ver que, a excepción de las vueltas remolcadas, prácticamente Devers le lleva en todos los departamentos. Y esa es la razón de por qué, luego del primer boletín, porque eso puede cambiar, Devers le lleva un poquito más. Ahora vamos a ver otros elementos que son importantes. Por ejemplo, Cleveland está a un juego del primer lugar, de su división, y Boston está a 11 del primer lugar. Ahí usted pudiera decir, ah, pero espérate, ¿quién está jugando con más presión? José Ramírez que tiene a su equipo a uno del primero, o Devers que tiene a Boston a 11, que lo que está pesando es los play-offs. Entonces, yo te diría a ti, ve acá, pero esa parte no tiene que ver en votaciones para el juego de estrellas. Eso tú lo tomarías en cuenta si tú me estás hablando que quién va a ser el más valioso de la temporada. Bueno, proseguimos. Estamos ahí debatiendo, conversando, analizando el tema, tú sabes. Hay que tirar todas las opciones. Otro asunto, Mickey. Boston se supone que es una ciudad más popular, de más fuerza, porque se ha dicho siempre que los equipos grandes son Yankee Boston. Entonces, visto de esa manera, Devers debería llevarle más votos. Ahora, aquí hay un asuntico, porque estamos analizando, ¿verdad? Analizando. ¿Qué play coge más gente? ¿El de Boston o el de Cleveland? ¿A cuál de los dos estadios va más gente? ¿Al de Boston o al de Cleveland? Yo creo que el de Boston es más grande. Digo, el de Cleveland. Creo yo, estoy hablando de memoria. Creo que el de Cleveland cabe más gente. Si va más gente, más fanático, hay más votos. O sea, Boston puede ser una ciudad más impactante por las rivalidades, por no es que equilibran el chiquito tampoco. Bueno, proseguimos. José Ramírez ya aseguró un contrato de 141 millones y Devers todavía está viendo a ver si le dan 300. Bueno, por eso tampoco tiene que ver con goletar. José Ramírez lleva más tiempo siendo un pelotero estelar en la liga americana que Rafael Devers, es verdad. Devers lleva dos o tres años buenos, pero José Ramírez tiene como cinco o seis años dando tabla en la liga americana. O sea que ese nivel de cotización debería ayudarlo a tener más votos a José Ramírez. Pero, otro asunto, tanto José Ramírez como Rafael Devers no son tan populares. O sea, en el caso de Devers, más subestimado que José Ramírez, pero también José Ramírez no lo brinca mucho. O sea que son dos peloteros que tienen en contra de que no son tan populares. Es decir, Fernando Tati Jr., por ejemplo, no ha jugado en la primera mitad, pero tiene casi 200.000 votos, creo que fue. ¿Por qué? Porque es popular y la gente dice, él no está jugando, pero me da la gana de votar por Fernando Tati. Y por eso la popularidad es importante. Entonces seguimos analizando el tema, porque cada cual que diga lo que quiera, nosotros estamos analizando nuestro tema aquí. Entonces, hay un tema relevante en esta discusión y es el siguiente. Todo se define y se decide por votos de los fanáticos. Y ellos simplemente eligen a su gusto, no necesariamente por los números. Es decir, si los fanáticos dicen, Shohei Ohtani, vamos a poner este ejemplo, independientemente de que Ohtani en los últimos días explotó, pero estaba un poquito flojo. Si hace un mes los fanáticos hubiesen dicho, no, aunque Ohtani no comenzó bien, nosotros lo queremos en el Juego de Estrellas. No, pero que hay otro pelotero que este año tiene mejor, es a Ohtani que queremos. O sea, que los votos de los fanáticos son los que deciden, salvo los jugadores suplentes y los lanzadores, que ya tiene otro sistema de elección. Entonces, ¿qué yo concluyo en este análisis? Que dependiendo el interés de los fanáticos, cualquiera de los dos pudiera terminar como titular. Ahora bien, tanto Devers como José Ramírez forman parte del grupo de los peloteros que les ha ido mejor en esta primera mitad. Consecuentemente, los dos deben ser llevados al Juego de Estrellas. Uno como titular y, por supuesto, el otro como suplente. Pero los dos deben estar en el Juego de Estrellas. Un aplauso para Rafael Devers y para José Ramírez. Se vive aquí, en Impacto Deportivo.